Juego entre palos y churris contra Peter y Tarris. Juego a 30 puntos. Juego a 30 puntos. Ándale palo que va a jugar otra vez el Walter. Agarró unas ganguitas otra vez. Señor Francisco, ¿aquí puedo estar o no? ¿Aquí puedo estar o no? No. Uno al cero. Uno al cero. Un saludo. a la mamada pasó 2 al 0 3 al 0 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 12 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 8 al 4 Palos 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 un saludo para el señor antonio gutiérrez hasta el frontón municipal un saludo para que el señor antonio gutiérrez ¿Puedes ganar dinero? ¿Quieres que me da la cuarta? Si no puedes caminar... ¿Vale? ¿Vale? ¿Perdame tu pelota a cuarta? Gracias. ¿Dónde está ma la tortuga? ¿Dónde está la cuarta? ¿Dónde está la cuarta? ¿Dónde está la cuarta? No te digo quién. No te digo quién. No te digo quién. No te digo quién. ¡Ah! Once al cinco. En palos. ¿Lle voy a subir los palos, por nada? ¿Dónde está la cuarta? ¿Dónde está la cuarta? ¿Dónde está la cuarta? Aterro. Vamos a ver, güero. ¡Güero! ¡Santos! Me dieron una putiza, güey, en tu jugada. Pagaste la de allá. ¿No? Sí. Está bien. Pero no te la ripetes como los gallos, eh. Dile que jugó como las poderosas. Ya empezamos, padre. Ya empezamos, padre. Como las poderosas. ¿Por qué crees que ya no están a donde están? ¿Cómo jugaron? Habla con tu paisano. Uno entiende. ¿Dónde están? A ver, ¿dónde están? Bueno, ya que hay muchos americanistas, güey. Es la verdad. ¿Dónde están? Me refiero a esta madre. No traigo aguas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Cada estupidez que habla la gente es... ... 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 por eso lo digo con amor bueno que es el cabrón con los hijos la patrulla ya me iba a agarrar pero me acordé esta madre con cero esta madre con cero se me va a agarrar se me va a agarrar el bravo se me va a agarrar se me va a agarrar jajajajaja Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.